El bienvenido al vocal Tawichi Tawichi, siempre agradecida por el tiempo que se ha tomado de subir a esta montaña y estar acá con nosotros. ¿Cómo está vocal? Bueno, en primera instancia, estimada hermana Claudia, gracias por la invitación. Estamos aquí para poder informar de primera mano qué está pasando con nuestra democracia. De entrada lo digo, nuestra democracia está en vilo, los procesos electorales futuros están en vilo, están en grave riesgo. ¿Por qué? Porque se está sentando un funesto precedente alrededor de no cumplir, no respetar el principio de preclusión que le da seguridad jurídica o proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto, vocal? A ver, estimada Claudia, la preclusión es una norma, es una norma sustancial que significa, que señala, que ninguna actividad de un proceso electoral puede ser retrotraída hacia atrás. Es decir, no puede ser ni revisada y eso lo dice nuestra normativa electoral. En mi pueblo eso se dice independencia de poderes, ¿no? Sí, hay que entenderlo también, ¿no? O sea, el principio de preclusión lo practican todos los estados democráticos del mundo, todos, ¿no? Salvo casos muy excepcionales. ¿Por qué? Porque eso garantiza que inicie y termine en los tiempos establecidos y se pueda dar cumplimiento a los mandatos. Por ejemplo, tenemos un ejemplito. Al año tenemos, estimada Claudia, el 8 de noviembre del 2025. Ese día sí o sí tiene que producirse el cambio, la transición con el futuro presidente o presidenta, futuros senadores y futuros diputados. Porque la Constitución señala un plazo, mandato fijo de cinco años. ¿Y para qué eso ocurra, estimada Claudia? Nosotros ya tenemos planificado el calendario. Va a arrancar al año, el 12 de abril del 2025, inicio del calendario electoral, del proceso electoral presidencial. Tenemos el próximo 10 de agosto, domingo 10 de agosto del 2025, será día de la jornada de elecciones presidenciales. Si por si acaso en esa fecha no hay un segundo ganador, no hay un ganador, un ganador. Con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta, como dice la norma, estaríamos, habría una segunda vuelta. Y eso sería el próximo 12, domingo 12 de octubre del 2025, y eso nos da al filo, con los tiempos ajustados, para que entreguemos credenciales y lleguemos al próximo sábado 8 de noviembre del 2025, día de la transición con el futuro presidente o presidenta. Entonces, si se rompe ese tiempo, ese calendario, con una paralización que significaría no respetar la preclusión, vamos a ingresar, estimada Claudia, a un estado de anarquía, a un estado de desgobierno. Por eso es importante, de verdad, yo como estoy en el cargo, de verdad, tenemos este enorme compromiso con la democracia. La democracia es que se respete, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional, que por cierto no es del Tribunal, sino de una sala constitucional de dos magistrados, viola la preclusión. De verdad. Pero esto pone en riesgo también. Grave, grave. Voy a recapitular un poquito estas últimas horas, para quienes no han seguido, nosotros andamos pendientes de las noticias, pero hay un mundo allá afuera que está trabajando, que tiene otras actividades y que dice, a ver, ¿cómo fue? Así fue. ¿Cómo era? ¿Dónde? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Aquí está el problema, que no es en todo el país. Pese a los respaldos en este encuentro multipartidario institucional por la democracia, nosotros le mostramos la foto, con el apoyo de distintos líderes de las fuerzas políticas, el tribunal decidió continuar con la elección judicial en el marco que establece el citado auto. Usted dirá, ¿pero cómo? Si ya les apoyaron, ¿por qué no hacían como habían quedado elecciones completas? Porque llegó este auto en las últimas horas y, pese a estos compromisos adoptados, no se ha garantizado, dicen, dentro del Tribunal Supremo Electoral, las condiciones necesarias para llevar este proceso electoral de manera integral, que es el mejor escenario. No se ha emitido, dicen en su comunicado, de manera inmediata un pronunciamiento que rechace la sentencia constitucional 0770 expuesta por los magistrados que están cuestionados, ni se ha aprobado una ley, este es el punto 2, una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente, es decir, los vocales también dirán, oye, por todo esto no me van a llevar a la cárcel, a mí, y se entiende, por acciones en el ejercicio de sus funciones. Algunos han manifestado, incluso, dentro de la política, que hay que acatar este fallo. Y termino con este tercer punto vocal. El demandante ha solicitado que no se realicen desembolsos económicos para la continuidad del proceso y algunos representantes del órgano ejecutivo han emitido declaraciones alentando el cumplimiento de esa sentencia, lo que genera incertidumbre también en cuanto a los recursos económicos. Esto ha salido ayer, se ha publicado ayer en el Tribunal Supremo Electoral, y ahora, ¿en qué quedamos? Porque no hubo la ley, porque no hubo el respaldo, es decir, ustedes se sienten huérfanos, si traduzco bien, huérfanos de las decisiones que no se tomaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por esta ley corta, y por lo tanto, también están cuidando sus espaldas, y por lo tanto, como usted mismo dice, toda la democracia está en vilo. O sea, ¿es así de tremenda la situación? Bueno, todo esto, vamos a otra vez volver al problema fundamental. Es que tenemos ahora un tribunal constitucional, purinacional, que por cierto, no es poder del Estado. Alguien confunde esta institución, así hay que llamarlo, institución que tiene nombre o llamada Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la función de interpretar la Constitución, y también ellos tienen la función de precautelar los derechos constitucionales. Ahí llega su función, pero ellos están sobrepasando. Bolivia tiene cuatro poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Y por encima ahora se ha puesto este Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? Que este Tribunal Constitucional comete injerencia en las competencias del órgano electoral. El órgano electoral es un poder del Estado, es un órgano, y una institución pequeñita, chiquitita, está cometiendo injerencia. Nosotros administramos, estimada Claudia, un proceso electoral. Y de pronto este institucional dice, el principio de preclusión no va, es una mera excepción, lo dice textual, en su sentencia. ¿Por qué? Imagínese ese dato. En este momento nadie ha anulado, abrogado, eliminado, cosa parecida la preclusión en nuestro sistema electoral boliviano, en nuestras normas, en este momento, revisen el artículo 2 de la 026 del régimen electoral, está la preclusión. El artículo 190 de la ley del régimen electoral, dice que ningún proceso electoral puede ser anulado. Lo dice, está en este momento vigente. Otra ley más, la ley 1549, artículo 4, la preclusión dice que ningún proceso electoral puede ser revisado. Y estos dos magistrados, uno de apellido Hurtado y otro de apellido Espada, disponen que esos artículos son una mera excepción. Entonces, si es así, mi estimada Claudia... Si tiene la ley de su lado, no hay ninguna posibilidad. Es una ley que está vigente, claro, pero ahí llego. Artículo 203 de la Constitución Política del Estado, repito, artículo 203, ¿qué señala este artículo? Dice que todas las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Y no hay ninguna instancia, obviamente, que revise las revisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional. Correcto. Entonces, los vocales, el órgano electoral, estamos entre la pared y la espada. Nunca mejor dicho, no, no es entre la pared y la espada, es entre Hurtado y Espada, que son los dos miembros, entre Hurtado y Espada. Sí, entre... Ahora, nosotros estamos al centro, mi estimada, y ahora tenemos esta sentencia que lo dice de forma clara. Dice, nos obliga, hagan elecciones judiciales parciales, que no se haga, dice, elecciones en cinco departamentos. Tenemos que cumplir. Al margen de la ley, vocal, tawichi, tawichi, ¿es lógico tener estas elecciones de manera parcial? Estoy pidiéndole una interpretación electoral, que es su especialidad. Ojo, ojo, voy a decir. No me dan caso a mí. Lean, los invito, artículo 182 de la Constitución, a su pregunta. ¿Qué dice? Artículo. El proceso electoral, judicial, debe ser único. De eso dice la Constitución. Debe ser único. No dice que debe ser parcelado, fragmentado, mutilado. No. Dice que debe ser único, estimada Claudia. Pero ahora, estamos ante este, por eso digo, ante este suprapoder llamado, que tiene ese nombre, Tribunal Constitucional, repito, que no es poder del Estado, no es parte del órgano judicial. No lo es. He escuchado, de verdad, ya me... Es como si fuera un poder. No. Esta institución, ahora, comete injerencia. Está reescribiendo nuestra Constitución. Un dato más, voy a lanzar a mí en este momento. En su sentencia constitucional, por estos mismos señores, frutado y espada, artículo, sentencia constitucional 083, que dice que ahora el mandato del judicial es de 12 años. Si usted empieza a la Constitución, les da el mandato a los magistrados, cuando ocupan ese cargo, les da un mandato de 6 años. ¿Ya? Pero ahora, según su... Como están reescribiendo nuestra Constitución, estimada Claudia, ahora ellos dicen que es de 12 años. Imagínense. ¿Tienen el poder de hacer esta modificación? Es que a título de interpretar la Constitución, están reescribiendo la Constitución. Por eso yo, mi estimada Claudia, de verdad, me voy a tomar el atrevimiento y a título muy personal, como lo digo como ciudadano, urgente corresponde ponerle límites a las competencias del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la instancia? La única manera que yo he visto es una asamblea constituyente, plenipotenciaria, originaria, como señala el artículo 411 de la Constitución, o una reforma parcial de la Constitución, que nos permita redefinir los roles de las competencias de esta institución llamada Tribunal Constitucional. Eso es tablarraza, eso es vaciar todo y volver a llenar, ¿o no? Pero, pero, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva, mi estimada Claudia. Si no hacemos ese ejercicio, van a seguir ahí. Y nuestras elecciones, repito, nuestra democracia, ahora está en grave riesgo. ¿Usted cree que hay algo político detrás, delante, sobre, debajo? Mi estimada, mira, voy a dar un dato. En este momento, estamos gritando al cielo, estoy en su entrevista, lo digo, elevo la voz, denuncio ante la comunidad internacional, ante la opinión pública, que se está violando la preclusión, el principio de preclusión en Bolivia. Este no es un dato menor. Pregunto yo. ¿Por qué? Porque como se está violando la preclusión, los futuros procesos electorales, incluidos en la elección general presidencial 20-25, están en grave riesgo. Porque puede ser paralizado o declarado desierto en cualquier momento por una sala constitucional o por este tribunal constitucional. Por eso lo digo. Entonces, ¿qué está haciendo ahora su pregunta? Usted me ha dicho que hay intereses, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la Asamblea Legislativa? Ahora, la Asamblea Legislativa debe ponerse en este momento en defensa de la democracia y, de verdad, lo digo, iniciar un juicio de responsabilidades a este tribunal o a los magistrados que han hecho esta violación a nuestra preclusión. ¿Lo permite la Constitución? La Constitución nos permite. Pero tenemos ahí una Asamblea, diputados y legisladoras, que no van a defender, ¿sabe qué han hecho, estimada? Yo lo voy a denunciar, lo soy yo, honesto. ¿Qué han hecho el 12 de noviembre? Ayer era 13, el 12, un día antes. Todo el día nos han amedrentado, nos han chantajeado públicamente. ¿Cómo lo han hecho? Dicen, si no cumple el Tribunal Supremo Electoral con la paralización, conforme a la sentencia 077, multa 15 mil bolivianos por día al vocal. Dígame, si eso no es un amedrentamiento, si eso no es un chantaje. 15 mil bolivianos, dice, por día. Dos días serían 30 mil. Tres días, 45 mil. O sea, nos están amenazando con llevarnos a la cárcel. Desde el Ejecutivo. No voy a dar nombres, pero la sociedad de la sociedad es inteligente. Ejecutivo. Si no cumplen con el artículo 203, se van a ir a la cárcel estos tribunales. ¿No lo han dicho públicamente? Lo han dicho públicamente. Recuérdeme el nombre. Empieza con G. Listo. ¿Por qué digo esto? En lugar de defender la democracia, la preclusión, preclusión, ¿sí? Nos dicen cumplan el 203. O sea, aquí, señores, se está jugando la democracia de Bolivia, la institucionalidad democrática. Todos tenemos que ver con un problema que hoy día se está violando la preclusión. Y lo voy a decir un millón de veces. La preclusión, preclusión, preclusión. Y no entienden los políticos. Lo están viendo como... Piensa que es una palabra cualquiera. Estimada Claudia, de verdad, me siento impotente. Es doloroso. Porque yo estoy en el cargo. ¿Qué dicen en el Tribunal Supremo Electoral, ya en las reuniones internas? Nos sentimos impotentes, Claudia. Impotentes. ¿Qué dice Oscar? Impotentes, bronca. Nos sentimos impotentes, mi estimada Claudia, los vocales. ¿Por qué? Además, denuncio otra vez. Lo hice en su medio el año pasado. Me acuerdo. Porque ese proyecto que yo lo trabajé, de que se incorporen los vocales a la ley 044, lo vengo gritando tres años. Porque eso he visto yo, he estado en el cargo. Todo el 2022, 2023 y este año. Lo hice en su medio. Voy a recordarlo. Los vocales... Resulta que el año 2010, cuando se aprobó esta ley 044, dejaron de lado a los vocales del órgano electoral. En esta ley 044 le da caso de corte. Fuero especial por el ejercicio de sus funciones a altas autoridades del Estado. Y en esta ley está el presidente del Estado. Está bien, perfecto. Está el vicepresidente. Están los magistrados del órgano judicial. Y también están estos magistrados de esta institución, que no es órgano, llamado Tribunal Constitucional. También están ahí. Qué ironía. Están ahí. Está bien. También está en esta ley 044 el fiscal general, que no es una autoridad electa. Está ahí. Entonces, esta ley blinda a estas altas autoridades para que no sean procesados, para que tengan este fuero especial. Es decir, no pueden ser procesados si no hay una autorización expresa de dos tercios por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, tiene ese fuero. Entonces, nosotros, los vocales, no estamos en esta ley. Pregunto yo. Lo han hecho, pues, a propósito, estimada Claudia, el 2010. ¿Lo han hecho con la finalidad? Yo lo digo. Soy sincero. Ya me están saliendo del cargo ya. ¿Sabes con qué lo han hecho? Lo han hecho con la finalidad de tener vocales títeres. ¿Por qué dicen que se está saliendo del cargo? Porque ya me quedo un añito. Claro, mi mandato tiene un año. Entonces, no estoy viendo mi interés. Estoy viendo los futuros vocales tienen que estar en esta ley 044. Porque estamos velando la independencia del órgano electoral. Le pregunto yo. Que es el garante de la democracia. Le pregunto yo. Pero este apoyo en esta reunión última con representantes de distintas fuerzas ha sido un apoyo que no ha tenido la solidez que ustedes esperaban porque no hay esta aprobación y por lo tanto que fue más bien un saludo a la bandera y que ustedes se sienten solos. Estoy en lo cierto. Ahí quiero llegar. Voy a concluir. Entonces, es imperativo, Claudia, que los vocales seamos incorporados en la ley 044. Como no estamos en la ley 044 nos chantajean, nos amedrentan. ¿Nos puede recordar en qué cambia su situación? Nos cambiaría porque nuestras decisiones serían más institucionales. Ahora somos como cualquier ciudadano. Por ejemplo, lo vaya a invertir la cosa. Si no estuviera en esta ley 044 el presidente del Estado, lo digo con mucho respeto, no podría durar un día en el cargo. ¿Sabes por qué? Porque le van a imponer por día 15.000 bolivianos de multa. Lo he dicho todo. O al fiscal general. Lo digo con respeto, mucho respeto. Si el fiscal general no estuviera en la ley 044, no va a faltar otro juez que le diga, fiscal, 15.000 bolivianos de multa por día. O sea, por eso las altas autoridades de un Estado, es una práctica común en todos los Estados, que tengan este blindaje, este fuero especial. Si no, entonces, por eso pido, estimar con esto, que pido, imploro, ya voy trabajando tres años, el proyecto de ley, lo he dejado, lo he trabajado, lo he dejado el 15 de mayo de este año en la asamblea. Pido que nos incorporen a la ley 044, los vocales. ¿Cómo es que se repare esa injusticia? Bueno, como no tenemos esto, ahora sí, le respondo a su pregunta. Como no tenemos este blindaje, como estamos con total indefensión, hemos convocado la cumbre por la democracia del pasado lunes 11 de noviembre. ¿Recibieron apoyo? Ese día hemos recibido un espaldarazo, sí, nos han dicho fuerza, vocales, tengan todo el apoyo, nos han dado una espaldita a la mano y nos dijeron todo el apoyo, pero en resumen, ¿qué es? Un apoyo moral, un hermoso apoyo moral y nosotros no fuimos para eso, estimada, fuimos para que nos den un instrumento legal, nos den una ley corta que blinde las elecciones judiciales para que se realicen de manera total, íntegra. Última pregunta, ¿sienten presión? Y en realidad doble pregunta, ya estamos al final, ¿sienten presión? Y si siente que en el Tribunal Supremo Electoral hay unión en el equipo o vamos a vivir renuncias, porque esa sería también una situación muy compleja. A la primera, nosotros como órgano electoral recibimos presiones políticas, desde el inicio, recibimos presiones políticas de distintas formas, de distintas maneras. Tenemos ahorita como 15 denuncias penales, se lo dije aquella vez, o ya deben ser más, desde distintos actores, desde distintas fuerzas políticas, 15 denuncias penales contra los vocales, ¿sí? Tenemos distintos amparos. Nos han, nos rodean, nos asedian los tribunales, nos quieren, por ejemplo, en mi caso, al vocal Tawichi lo hacen pasear en ataúd, dígame que es una expresión política, es una expresión, agarran un muñequito con la forma de Tawichi, lo queman. Lo que está pasando ayer, anteayer, si no cumplen vocales, tiene 15 mil volviendas por día de multa, dígame si eso no es un amedrentamiento. ¿Habrán renuncias? O sea, hay que llegar. Entonces, hay presión política, sí, de distintas formas, que juzgue la sociedad. La otra pregunta que usted me hace, estimada Claudia, en este momento siento yo una impotencia de los vocales, yo, yo hablo por mí también, y una impotencia, una bronca, porque no nos dejan trabajar, tomen injerencia en nuestras competencias, la bronca, de una impotencia. Pero, los vocales, y yo sí lo digo, siento que hay una cohesión. Estamos los vocales unidos. Y prueba de ello es que ayer, ese documento de prosecución de la elección judicial parcial, lo hemos hecho de manera unánime. Entonces, estamos cohesionados. Estamos con la firme convicción de llevar adelante procesos electorales, pero también pedimos a la Asamblea Legislativa otra vez que nos incorporen a esta ley 044, porque se viene la madre de las batallas políticas que va a ser al año en la elección general presidencial 2025. De verdad, que es la última, respóndame sí o no. ¿Usted ve firme en su lugar a Óscar Hasen Teufel? Lo veo firme. Gracias. Muchas gracias, vocal Tawichi Tawichi, por venir acá y por la claridad. Estimada Claudia, de verdad agradecido por permitirme informar a la población. Muchas gracias. Todos defendamos la democracia.